Y es que este año hubo un aumento de percances viales en las principales carreteras de nuestro país. Ya se registra incremento de accidentes de tránsito en las carreteras del país en comparación con enero del año pasado. 75 de los percances han sido en vehículos particulares y en 60 se ha visto involucrado el transporte pesado. Según nuestro departamento de accidentología, las estadísticas señalan que en el 2020 tuvimos 162 accidentes, de los cuales 17 fueron fatales y tuvimos 221 personas heridas. En lo que va del 2021 tenemos 186 accidentes, 16 lamentablemente fatales y 96 personas heridas. En ese sentido, ¿qué tipo de transporte es el que más se ha visto involucrado en estos hechos de tránsito? Bueno, lamentablemente el transporte pesado. Para contrarrestar los hechos de tránsito en el transporte pesado, Provial destaca que están en una mesa de trabajo con gremiales de transportistas. Esta semana tuvimos una reunión, una mesa de trabajo en la cual se llegaron a grandes acuerdos y la voluntad de ellos de querer trabajar por el beneficio de Guatemala. ¿En qué consistirá este diálogo que han tenido? ¿Habrá capacitaciones? ¿Y si es así, de qué se trata? Correcto. Una de las que llegamos en el entendimiento fue de 8 capacitaciones virtuales y presenciales, en las cuales hemos llegado al acuerdo con ellos de 8 módulos, que serían leyes y reglamentos, señales de tránsito, alcoholemia, fatiga y cansancio, por contarles algunos de los temas que vamos a tocar. ¿Con cuántas gremiales se reunieron aproximadamente? Más o menos con 14 de las principales gremiales y de verdad estamos muy agradecidos porque vamos a compartir información. Las capacitaciones serán dirigidas a los pilotos de transporte pesado de forma virtual y presencial, según destacaron las autoridades.